Ya, listo, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este taller sobre marketing digital. Bueno, veo que ya están un gran número de personas conectadas. Entonces, bienvenidos sean todos. Bueno, que me hizo presentándome. Mi nombre es Sara Ramos. Soy especialista en estrategias de marketing y comunicación. Y actualmente me desempeño como analista de publicidad en mi banco. En esta, bueno, no quería comenzar esta presentación sin antes agradecer a la Municipalidad de Lima y a Lima Innova por darnos, por darme la oportunidad de compartir esta información de valor con todos ustedes. Esta es una manera de tangibilizar el compromiso que todos los colaboradores de mi banco tenemos en apoyar y acompañar a nuestros clientes en su proceso de reinvención a la luz de la coyuntura en la que estamos viviendo. Entonces, una vez más, muchas gracias por esta linda oportunidad. Espero que el contenido que compartas sea de muchísimo valor para aquellas empresas que están actualmente acompañándonos en esta transmisión. Perfecto. Entonces, nada, sin más, vamos a dar inicio al taller. El contenido que he elaborado para esta presentación está enfocada en brindarles a través de diferentes ejemplos y casos muy puntuales y prácticos que sirvan a una pequeña empresa a cómo iniciar la transmisión o el compartir su contenido a través del canal digital. Entonces, el contenido que vamos a ver a lo largo de la presentación está dividido en estos temas. Cómo creo y gestiono mi marca? Cuáles son mis primeras acciones en publicidad digital? Cómo gestiono la comunicación con mi cliente en digital? Qué canales y medios de pago digitales existen? Y cuáles son algunas otras herramientas de gestión que me van a apoyar a comunicar mis productos y servicios y llegar así a más clientes? Vamos a tener al final de la presentación también información propicia para empresas que con un mayor tamaño como medianas empresas. Bien, exceptuando los últimos cuatro puntos, cómo gestiono, cómo creo y gestiono mi marca? Es un tema transversal independientemente del tamaño de la empresa. Y por qué digo esto? Porque una marca es como una persona. Una marca permite diferenciarnos en frente a nuestros competidores y frente al resto de marcas en el mundo. Como una marca es una persona, es única y diferente y tiene determinadas particularidades que al ser trabajadas, nos permiten crear una propuesta única y de valor que permita crear lazos de confianza con nuestros clientes. Estos son algunos de los aspectos básicos que necesitamos trabajar en nuestra marca. Estos los primeros tres puntos básicos son tener una identidad visual, definir una personalidad y tono de comunicación y contar con presencia en canales de comunicación a fin a nuestros clientes. En la siguiente lámina vamos a ver el desarrollo de estos puntos. ¿A qué me refiero cuando hablo sobre tener una identidad visual? Una identidad visual comprende el que una marca, una empresa pueda contar con un logo, pueda contar con colores distintivos de la marca, un tipo de letra específico y utilizar todos estos elementos en la creación de contenido. Es sumamente importante que una marca ya antes, al trabajarse y al lanzarse, pueda respetar estos elementos para así generar confianza en sus usuarios. Como les decía, una marca es como una persona. Entonces, es poco confiable una persona que en algún momento, en un momento del día se comporta de una manera, al siguiente día se comporta de otra y en la próxima y la siguiente semana de otra manera. Entonces, una marca necesita ser coherente en su comunicación y en la forma como se muestra para que así nuestros clientes o sus clientes confíen en la marca. Aquí les hago unos ejemplos, ¿no? Mi banco, Coca-Cola. ¿Cuáles son los colores distintivos de estas marcas? Para el caso de mi banco, los colores distintivos y los elementos que la marca tiene son el color verde, el amarillo y el sol alrededor del nombre de mi banco. Coca-Cola, los colores rojos, los colores blancos. Va a ser muy difícil que una de estas empresas, por ejemplo, mi banco, saque publicación o contenido con otros colores porque no son distintivos, no son propios de la marca. En el segundo punto, definir una personalidad y tono de comunicación. Nuevamente, una marca es como una persona. Tiene una forma determinada y particular de expresarse. Por lo tanto, necesita definir un tono de comunicación. Pero este tono de comunicación debe estar basado, uno, en los valores de la marca, pero también en base a las características y los comportamientos del cliente. Debe de responder a cómo su cliente también se comporta. Entonces, aquí les he traído algunos, unos dos ejemplos característicos, característicos o que ejemplifican lo que les comento. Por ejemplo, el primero es una conversación que obtuve del fanpage de Tambo en el que una usuaria le comenta, Tío Tambo, en cuatro horas sin stock de coronitas en el Callao. Y el tío Tambo le responde, ya estaremos respondiendo, sobrina. Entonces, en esta primera comunicación, Tambo se da el permiso de contestarle así a la usuaria porque es la forma en la que interactúan, porque la usuaria también se comporta y se expresa de esa manera. Tambo es una marca un poco, es más práctica, más libre, más fresca. Entonces, ese es el tono de comunicación en relación a esta marca y el usuario. A diferencia de la segunda conversación, en la segunda podemos ver, es un comentario que obtuve de la empresa Huggies, que vende productos para bebés. Entonces, en la publicación se trataba de un concurso y en el que una mamá respondía acerca de, el concurso decía qué significa un regalo de tu hijo para ti, ¿no? Y la mamá responde, una agenda hecha por su hija en su clase de arte del colegio y una presentación virtual. Y Huggies responde, no hay más regalos especiales que aquellos hechos con las manitas y amor de un hijo. Entonces, ahí podemos ver la tremenda diferencia de las formas en que esas marcas se están comunicando. Huggies está siendo más tierna, cercana, cordial, amena, porque su público necesita de ese tipo de comunicación. Luego, como tercer aspecto, presencia en canales de comunicación afín a nuestros clientes. Una vez más, nuestra comunicación y nuestra marca debe estar presente donde se encuentra nuestro cliente. Aquí les traigo dos ejemplos, el de Plenitude y el de la North Face. Plenitude es una marca de pañales para personas adultas con los que sufren de incontinencia. Y si se ponen a buscar Plenitude, se encuentra solamente en Facebook, no se encuentra en Instagram. ¿Por qué? Porque su público es un público mayor. Y Instagram es una plataforma idónea para gente un poco más joven. Entonces, es poco probable que su público se encuentre en esa plataforma. Por eso es que ya no hacen esfuerzos por encontrarse en un lugar en el que su público no se va a encontrar. A diferencia de la North Face. La North Face Perú es una marca que vende ropa. Y ellos solamente se encuentran en Instagram, por ejemplo. Entonces, como Instagram es una plataforma de gente un poco más joven, solamente inviertan sus esfuerzos en generar contenido y publicidad en esa plataforma. Y ya les estimaron Facebook. Por eso es muy importante conocer cuál es el comportamiento de nuestro cliente, dónde se encuentra, cómo se comunica, para así generar contenido y determinar el canal de comunicación puntual por el que nos vamos a presentar y a mostrar nuestros productos. Entonces, a continuación vamos a ver precisamente ello. Cuáles son, vamos a ver una estrategia, cómo armar una estrategia de contenidos acompañados de los canales para que nos apoyen a nosotros como empresarios que recién estamos entrando en el canal digital a determinar cuáles van a ser nuestros primeros pasos para dar a conocernos, para generar consideración, para generar compra en el canal digital. Listo. Entonces, en el marketing digital nosotros nos apoyamos muchísimo de una herramienta llamada el funnel de conversión. Este funnel de conversión nos apoya a darle un norte, un objetivo al contenido que nosotros sacamos en redes. Las etapas de este funnel de conversión son difusión, consideración, compra y fidelización. ¿Qué quiere decir difusión? Si yo recién estoy en una empresa chica y recién estoy entrando en el mundo digital, entonces necesito darle conocer al mundo que soy una empresa, que existo. Entonces, necesito generar contenido para dar a conocer mi marca. Es por eso que toda esta comunicación debe de responder a la pregunta qué contenido debo generar para que los no clientes, bueno, también mis clientes, a los que he contactado de manera física, sepan que mi empresa existe. Como segunda parte del funnel, una vez que ya conseguí que estas personas, estos prospectos de clientes sepan que mi empresa existe, como segundo paso necesito generar contenido para que me prefieran o me considere, considere mi empresa frente a la competencia. Este contenido responde a la pregunta, ¿qué contenido debo generar para que los clientes o prospectos de clientes consideren o prefieran mi empresa frente a otras? Entonces, una vez que ya hemos dado a conocer nuestra empresa, ya hemos captado la atención de estos prospectos de clientes, como acto seguido, necesitamos cerrar ese interés expresado en una compra. Por ello, esta etapa del funnel corresponde o se generan contenidos que corresponden a la pregunta, ¿qué contenido debo generar para que los clientes compren mi producto? Y una vez que ya hemos conseguido que estos prospectos de clientes se vuelvan en clientes, debemos preguntarnos, ¿qué contenido debo generar para que los no clientes o bueno, ya los clientes vuelvan a comprar y recomienden mis productos? Asociada a esta herramienta, al funnel de conversión, también tenemos el ecosistema digital. A través de este mapa, nosotros podemos conocer cuáles son todos los canales de comunicación digital en los que podemos tomar contacto con nuestros clientes. Existen páginas, páginas web y terceros, como son los marketplaces, que vamos a ver más adelante, vamos a ver algunos que son gratuitos, en los cuales ustedes pueden publicar. Tenemos los banners y anuncios display, que son anuncios que se realizan en Google, que sí demandan una inversión determinada. Tenemos páginas, plataformas propias de contenido, como por ejemplo las páginas web, las páginas web de las empresas, las landing pages, que son como páginas web creadas para un objetivo específico, como por ejemplo una campaña. Tenemos también los canales de YouTube, que se han vuelto famosísimos por tutoriales, por tips que colocan los emprendedores. También tenemos las aplicaciones, sistemas de mailing. En plataformas de usuarios, tenemos las clásicas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. También tenemos WhatsApp. Vamos a ver más adelante cómo WhatsApp Business se ha convertido en el canal de comunicación favorito de nuestros emprendedores. Tenemos foros, tenemos comunidades. En cuanto a PR digital, también tenemos relaciones con influencers. Ahora se está viendo bastante en canales digitales que, por ejemplo, se hacen algunos obsequios a algunos influencers y eso los promocionan a través de sus redes sociales. Y también tenemos los buscadores en internet, como por ejemplo el aplicar estrategias de SEO, de SEM. Estas son estrategias que buscan optimizar el desarrollo en nuestra página web de contenido para que nuestra página web aparezcan en los principales resultados de búsqueda en plataformas como Google. Entonces, esto es más o menos un mapa de todos los puntos por los cuales nos podemos comunicar con nuestros clientes. Ahora, para generar, para entender mucho mejor cómo aplicar este panel de conversión en cuanto a contenido y el ecosistema digital, vamos a aterrizarlo y a contextualizarlo mediante un ejemplo, mediante la historia de Karina. ¿Ya? Conozcamos un poco a Karina. Karina es una emprendedora con varios años de experiencia en el rubro comercial. Tiene una bodega en un local alquilado y su ayudante Dilma, quien le está apoyando con el envío delivery de sus productos. Su bodega era la favorita del barrio porque debido a su carisma y buen trato, tiene muchos clientes ya fidelizados. Además, por su buen carácter, se lleva muy bien con sus proveedores. No obstante, sus ventas bajaron drásticamente por la pandemia y a pesar de que la cuarentena se ha levantado, las medidas de seguridad que están adoptando los clientes no permiten que Karina recupere el nivel de ventas que mantenía, por lo que está considerando generar acciones en medios digitales. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el ecosistema digital de Karina, a diferencia del mapa que vimos anteriormente, es un poco más acotado. También por los recursos que ella tiene y también por el perfil del cliente al que ella atiende. Entonces, lo más propicio es que una empresa que recién está comenzando no intente meterse en todos los canales. Uno, porque posiblemente no tenga la capacidad de respuesta ante las consultas de sus clientes logísticamente hablando. Y otra es que tampoco tenga la capacidad de respuesta en cuanto a la comunicación. Imaginemos que, por ejemplo, un emprendedor ya sabe cómo hacer publicaciones pagadas para llegar a un gran número de personas, pero no se da abasto en la respuesta a través de WhatsApp o a través de Facebook Messenger y tampoco puede atender, por ejemplo, está en Surquillo y no puede atender los pedidos de San Juan de Brigancho. Entonces, es esa inversión que hizo en una plataforma que más que atraer los beneficios puede ser hasta contraproducente. Entonces, al iniciar en el canal digital, sí, yo celebro muchísimo el ímpetu y las ganas que tienen los emprendedores de reinventarse y de conocer nuevas herramientas, pero siempre hay que evaluar si tenemos esta capacidad de comunicación en cuanto a la respuesta, la respuesta en cuanto a comunicación y también que vaya de la mano con nuestras operaciones. Para que así no se quiebre la confianza que tienen nuestros clientes en nosotros. Porque a ustedes también les habrá pasado si yo pregunto el precio de un producto y no me responden, bueno, ya sea de inmediato, no me responden a la hora o si no me responden luego de una semana, pues ya habré preguntado a otra persona de haber comprado el producto de otra empresa y termino desconfiando de esta que no me respondió. Entonces, ahora que ya hemos visto los canales en los cuales la empresa se puede, en este caso la empresa se puede comunicar, vamos a ver la estrategia de contenido, ¿sí? Por cada punto del funnel. Entonces, respecto a la etapa de difusión, sobre qué contenido debe generar Karina para que los no clientes sepan que su bodega existe. Vamos a ver aquí una serie de tips súper puntuales para cada etapa del funnel, ¿sí? Lo primero que yo les recomendaría es que se cree un fanpage. Lo segundo es que una vez habiendo creado ya este fanpage, pueden publicar este fanpage en el marketplace. En el marketplace de Facebook. Luego, hay otras opciones como, por ejemplo, publicar en grupos cerrados. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Karina, ella tiene su bodega en surquillo. Entonces, puede buscar dentro de los grupos cerrados vecinos en surquillo o el buen dato de surquillo, o si no, también en zonas aledañas. Entonces, aprovechar que puede ingresar a estos grupos para promocionar ahí sus productos. Porque son personas que están mucho más cerca, inclusive a nivel logístico podría llegar. Y si estas personas están en esos grupos es porque están hábitos hábitos de buscar, de encontrar información en cuanto a compra de productos y servicios. Luego, también se recomienda el que puedan promocionar sus productos en plataformas e-commerce gratuitas. Una que me ha llamado mucho el interés es Mercado 19. Mercado 19 es una app en el que un negocio, puede ser una bodega e inclusive hasta un señor, un señor ambulante, puede registrar ahí su negocio. Puede colocar el lugar en donde se encuentra, el producto que ofrece. Y puede ser contactado por diferentes usuarios que pueden ingresar al app y dicen, ah, yo soy un surquillo, ¿no? Entonces, entro al mapa y busco todos los negocios que están alrededor. Y busco una peluquería. Entonces, ah, yo tengo una peluquería aquí cinco cuadras. Y se contacta, el usuario se puede contactar con el empresario a través de WhatsApp. Entonces, la comunicación es mucho más directa y súper conveniente para el emprendedor, porque no paga comisión alguna por ese prospecto de cliente que le está llegando. Entonces, yo les invitaría a que le den una chequeada a Mercado 19 y a otras plataformas más que también tienen este modelo de negocio. Y es una oportunidad grande para que puedan publicar sus productos y servicios. Luego, también algo que se ha visto muchísimo y como les comentaba, es el uso de WhatsApp. Aquí vemos que es una gran oportunidad también el crear un WhatsApp Business, el cual les va a dar una presencia más institucional, más de empresa y que genera mayor confianza también en ustedes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero dentro de todas las características que nos ofrece WhatsApp, pueden hacer la publicación de sus productos en los estados y, como les decía, enviar promoción diferenciada a través de WhatsApp Business. Estos son tips y ejemplos de contenido en relación a la etapa de difusión para dar a conocer nuestra empresa, para dar a conocer nuestros productos. Tiene como objetivo el tratar de aprovechar todos los puntos de contacto que podamos tener con nuestros clientes. Como segunda etapa del funnel, vamos a revisar algunos tips que nos apoyen a la etapa de consideración. Es decir, ¿qué contenido debo yo de sacar para que mi cliente me prefiera frente a la competencia? Y en relación al ejemplo de Karina, los tips que ella le apoyaría a que los no clientes o a los que ya captó la atención en la etapa de difusión, ahora la prefieran, prefieran su bodega frente al resto de bodegas son. Muestra los precios de delivery, tiempos y condiciones de entrega. Sí, algo que les recomendaría es que sean bastante claros en su comunicación. Si van a tener el servicio de delivery de por medio, muéstrenlo. Muestren el servicio, muestren el precio, muestren los tiempos de entrega, las condiciones de entrega también. Nada más incómodo que mostrar contenido o en el que la información es incompleta, en el que solamente se muestra. Ah, yo hago delivery, pero me tienes que preguntar cuánto cuesta por ir a tal distrito o al otro. Entonces, nuestro usuario no tiene tiempo. Nuestros clientes están buscando quien les dé la información mucho más rápido, precisa y en ese momento. Porque si yo le doy solamente la información a media o media escondida, va a buscar a otro que si se le dé completa. Entonces, perdemos ahí un prospecto de venta, ¿sí? Como segunda recomendación, comunica, para el caso de una bodega, comunica el stock de tus productos. Para eso también es muy importante que hagan un listado de los productos que tienen, del stock que les está quedando y constantemente lo puedan comunicar. Esto sería bravazo acompañado de un catálogo de productos. Entonces, y como ven, por ejemplo, esta empresa, ¿no? Olimpo Market Delivery también guarda los lineamientos de su marca. Bueno, de hecho, el color aquí que predomina es el rojo, ¿no? Porque ese es el color de su logo. Entonces, esta estandarización ya del color, este uso del color en el uso de sus publicaciones genera definitivamente confianza. Ahora, también comunica las promociones, ¿no? Para el caso de una bodega en el que quizás hay sobrestocks de determinados productos que ya necesitas que roten. Entonces, haz promociones de esos productos. Genera también combos, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, pues el café con pan de molde. Cosas que puedan ser atractivas para el cliente. Y luego, ah, lo que les comentaba, esto es en relación a la etapa de consideración, pero no me quería centrar solamente en el... Aquí también les traigo algunos ejemplos de otras, de otras empresas, de otros servicios. Esta es una empresa, CutieSide, es una empresa que vende maquillaje. Sí, entonces, durante toda... Me sorprendió porque durante toda la cuarentena se mantuvieron activos, sumamente activos y presentaron un gran nivel de ventas de manera semanal y sin invertir un solo sol en redes sociales, solamente con la generación de sus contenidos. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Hacían en vivos, por ejemplo. Yo no sabía que... Bueno, cada rubro tiene una particularidad especial, pues, ¿no? Entonces, yo no sabía que, por ejemplo, para el rubro del maquillaje, como ellos importan... Las consumidoras les encanta ver cuando abren las cajitas del maquillaje, cuando ven el detalle de los productos. Entonces, esos en vivos que duraban aproximadamente una hora, pues, representaban el 95% de sus ventas, de todo lo que importaban. Bueno, entonces, una vez más, es importante conocer a nuestro cliente, qué es lo que le gusta, cómo es la manera de interactuar para así generar este tipo de contenido que los enganche. Luego también hacían retos de clientes. Entonces, armaban un video con todas las... Cómo se habían maquillado sus clientas, ¿no? Entonces, eso también genera engagement, genera esa interacción, genera esta lealtad con las clientas. Porque, mira, me estás mostrando... En el caso del maquillaje, ¿no? Me siento divina al haberme maquillado y soy parte de tu reto y me muestras y me consideras y me valoras. Entonces, esto también es sumamente importante comunicarlo y transmitirlo a través de nuestro contenido. Y otro rubro de negocio que también ha sido un boom y lo sigue siendo son las empresas que se dedican a producir postres, determinados tipos de comida y los han enviado por Delivery. Entonces, ¿qué es lo que hacen también estas empresas? He visto que hay muchas empresas que venden postres y generan también los tutoriales. Como parte de su contenido son los tutoriales de cómo se prepara la torta de chocolate, el carrot cake. Entonces, eso también genera lazos de confianza en el cliente. Luego, también es importante mostrar a los clientes satisfechos. Bueno, hay diferentes maneras. Una de ellas puede ser el mostrar dentro del contenido específico a la foto de los clientes. Obviamente que con previo aviso y aceptación por parte del cliente. Y también se puede, al momento de concretar una compra, se puede pedir a nuestros clientes que compartan o suban en sus historias el producto, haga un pequeño testimonio, cómo lo han subido para que nosotros podamos compartir esas historias. Y este, por último, este es un ejemplo de una empresa B2B. Es decir, que una empresa que vende otra empresa. Y, por ejemplo, aprovecha fechas coyunturales como para hacer sugerencias. Esa es una empresa que vende empaques. Entonces, salga un post. Prepara tu negocio para el día del padre. Entonces, no necesariamente les estaba mostrando que les compren las cajas, pero ya hacía este link utilizando este tema, este evento coyuntural, como en la fecha del día del padre. Y bien, luego tenemos, y para qué, ah, todo lo que hemos visto, los semáculos que hemos visto están más relacionados a productos. Pero, ¿qué pasa si es que esta empresa, si es una empresa que vende servicios? Entonces, ¿cómo vendo yo mis servicios? Bueno, un tip es hacer un listado, hacer un listado de todos los servicios que ofrecemos y convertirlos de alguna manera en productos. Por ejemplo, esta empresa, Marcareando, es una agencia de publicidad que genera estrategias de marketing. Entonces, ellos no solamente pueden decir, yo genero estrategias de marketing, sino que necesitan hacer sus servicios un poco más aterrizados para que el cliente comprenda de mejor manera qué es lo que están ofreciendo. Por eso es que se sugiere que en la sección de servicios de una empresa puedan colocar un desglose de esos servicios, como por ejemplo asesoría de marketing, creación de marca, desarrollo de páginas web, administración de redes sociales. Entonces, de todo lo que compone una estrategia de marketing digital, lo desglosan en subcomponentes. Y al entrar a cada una de esas secciones, pues uno puede ver en qué consiste una asesoría de marketing digital, cuánto tiempo va a tomar, cuánto va a costar. Entonces, es una manera de hacer como productos, una lista de productos, los servicios que estamos ofreciendo. Y lo mismo para esta peluquería. Una peluquería ofrece un servicio de belleza, pero también tiene otros subproductos. Entonces, por ejemplo, esta que encontré, car, peluquería y spa. En su sección de servicios, ellos han colocado todos los servicios que tienen a disposición, como por ejemplo pedicure, manicure, barba, corte. Entonces, me parece súper, súper valioso que puedan hacer ese listado de los servicios que están poniendo a disposición. Ahora, me pareció súper valioso. Es esta opción de reservar que nos está ofreciendo, nos ofrece Facebook. Mediante esta opción, el cliente, el usuario puede reservar una cita de determinado servicio a través del fanpage. Y lo bravazo de esto es que también estas citas, pues se puede hipervincular con los calendarios de Google. Entonces, para que así a nosotros como empresarios nos podamos tener por todos lados muy claro que nuestras agendas y que tenemos algunas citas pactadas, ¿no? Entonces, del proceso de cara al usuario, es este. El usuario ingresa al fanpage, hace clic en reservar, puede ver la lista de los servicios que tiene disponible esta empresa, elige uno, en este caso se eligió pedicure. Puede ver los horarios, las fechas y los horarios que tiene disponible esta empresa para generar, para realizar el servicio de pedicure. Elige uno, se le muestra el detalle de la cita y se genera y se le confirma la cita a través de un mensaje en el Facebook Messenger. Ahora, yo les quiero mostrar cómo hacer esto en el buscador, cómo hacer esto en Facebook. Así que vamos a entrar acá. Esta es una página que yo tengo, Sara, entonces que he creado para estas exposiciones. Le voy a hacer clic aquí en agregar botón. Todos aquellos que ya tienen su fanpage también van a poder acceder. Y en la opción de hacer una reserva, voy a hacer clic acá y hago clic en el botón reservar. Y hago clic en citas en Facebook. Nueva. Inicio configuración. Y aquí yo puedo elegir los días en los que puedo ofrecer mis servicios y las horas también en las que voy a estar disponible. Por defecto lo dejamos así en siguiente. También me permite el aprobar las citas, si es que, o bueno, que se queden confirmadas siempre y cuando yo haya dado la aprobación. Entonces vamos a dejar la configuración como tal. Y como les decía, en este caso para este fanpage, pues todavía no he creado una lista de servicios. Este fanpage es enfocado en la venta de ropa. Son productos, pero si no los tienen, se los van a pedir como ahora. Agregue un servicio. Si no hay servicio para mostrar, le doy listo. Y me voy a ir a un calendario. Ya casi terminas, agregar una cita. Y en este calendario yo puedo configurar el, se puede hacer una simulación de la cita que se podría generar. Entonces, de esa manera configuramos el botón de reservar en nuestro fanpage. Listo. Volvemos a la presentación. Entonces, hasta este momento hemos visto cuál es el contenido propicio para, para uno, en la etapa de difusión, dar a conocer nuestra empresa, dar a conocer que existimos. En la etapa de consideración, hacer que nos prefiera a través de darle al cliente contenido o a los prospectos de clientes contenido de valor, atractivo, interesante. Y como tercer paso en el panel, debemos generar contenido que propicie la compra en nuestros clientes. Para ello, hay algunas, aparte del contenido, hay algunas funcionalidades y herramientas que en este caso, por ejemplo, Facebook nos ofrece, como son configurar nuestras publicaciones con el botón enviar mensaje y con el botón comprar. Entonces, esto hace que nuestra acción sea un poco, sea mucho más direccionada. Vamos a hacer el ejemplo también en el fanpage que he creado. Vamos a generar una publicación. Para esto, vamos a ir a, podemos generar una publicación desde aquí, o si no, también desde el creador del estudio, pero vamos a hacerlo aquí. Vamos a subir una foto. Vamos a subir una foto, por ejemplo, esta y vamos a configurarla para que nos pida información de esta foto. Es decir, para que la publicación en la parte inferior cuente con el botón de recibir mensajes. Entonces, acá, por ejemplo, podemos decir mascarillas a 25 soles, a 25 soles, esto consulta, consultanos por modelos, ¿no? Le damos clic, elegimos recibir mensajes. Aquí, Facebook nos avisa. Nuestra publicación incluye un botón para que las personas puedan responder en Messenger. Genial. Le damos en publicar. Entonces, si refrescamos un poquito. Cuando refresquemos la página. Bueno, aquí también está ya, si se fijan, acá está la configuración del botón de reservar con mis horarios disponibles. Ya se quedó configurado. Y salió mi publicación. Mascarillas a 25 soles, consultanos por modelos. Y está el botón de enviar mensaje. Entonces, para, obviamente, que si nos atrevemos a generar este contenido, sí es muy importante que tengamos ya informa, tengamos información ya predeterminada sobre, sobre esos productos. Tenemos un flujo de respuesta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos pueden preguntar por las mascarillas? Quizás algunos nos pregunten por el precio, aunque el precio ya está ahí. Pero igual, deberíamos ya tener una descripción determinada por cada producto. Las mascarillas, nombre tal, aprecio tal. Esos son los colores que tenemos. No sé, no sé, en ese rubro, quizás hayan tallas. Y esas son las tallas. Para no gastarnos el estar respondiendo pregunta por pregunta que haga el cliente. Porque van a haber clientes que pregunten una cosa, hagan una pregunta sobre el precio, hagan una pregunta sobre stock, hagan una pregunta sobre los colores. Entonces ya es mucho más eficiente que compartamos, que ya tengamos nuestra información estructurada y ya planeada y la compartamos, ¿sí? Y luego, ¿cómo hacer? Esta es la publicación para enviar mensajes. Como les decía, también podemos crear una publicación desde el creador de estudio. Vamos a crear una publicación. Con el objetivo para obtener el botoncito de compra. Y es una, es una dinámica, es una dinámica similar. Aumentar visitas en el negocio, anunciar tu negocio. Podemos colocar aquí, aumentar visitas en el negocio también. Estas son todas las funcionalidades que podemos, que podemos tener. Recibir mensajes en vivo, estoy aquí, etiquetar productos, anunciar tu negocio, aumentar visitas en el negocio. Entonces, por ejemplo, para, para, para las compras, no? Si queremos colocar una, una publicación con este botón, lo más recomendable es que nos pueda llevar a la tienda dentro de nuestra, dentro de nuestro fanpage o si no, a nuestra página web. listo. Listo. continuando con la presentación. Estos son básicamente contenidos asociados o apoyados de diferentes funcionalidades que nos ofrece Facebook para concretar una compra. Bueno, en este caso una, una venta. Nosotros es el cliente. Y por último, como, como última etapa del panel, tenemos fidelización. Es importante que una vez que estos clientes ya han conocido esos productos, ya les ha llamado la atención, ya nos han comprado. Pero también se sienta, también podamos fidelizarlos para que nos recomiende y puedan comprarnos una vez más. Para ello es muy importante brindar una buena atención del personal de reparto. Si en el caso tenemos el Iberi que cumpla con las medidas de seguridad, brindar una oportuna atención de postventa, una atención rápida en las consultas. Más adelante vamos a ver cómo, cómo ser más, más eficientes en la comunicación con esos clientes. Brindar facilidades de devolución. Si es que existiera en el proceso de devolución de compra y generar, por ejemplo, programas de recompensas. Nada, nada más lindo que recibir un mensaje de agradecimiento por, por la compra de algún producto o que nos saluden por nuestro cumpleaños o que nos saluden en el, por el aniversario del cliente. O sea, el día, la fecha en la que yo me convertí en cliente de una persona, de un, de una, de una empresa. Ahora, cómo gestiono la comunicación con mi, con mi cliente en digital. Entonces, ya hemos visto los, los ejemplos de contenido, pero este, este contenido debe de ir de la mano de una adecuada, eficiente y oportuna comunicación de nosotros con los clientes. Porque así como les ponía este ejemplo, no de nada sirve que yo pueda colocar una pieza súper atractiva y bonita en mi, en mi fanpage, pero ante la consulta del cliente no le voy a responder o no, o no voy a tener una información estructurada o lo voy a responder luego de una semana, o les voy a, o inclusive voy a tener faltas ortográficas en la, en la respuesta. Entonces, todos esos, esos ejemplos merman la confianza del cliente hacia, hacia la empresa. Por eso, vamos a, a revisar, o también le puedo, le puedo, como no lo conozco, también le puedo enviar promociones de, de productos que no le interesan. Entonces, para ello, vamos a ver unos tips de cómo gestionamos esa comunicación. Listo. Estos son los dos puntos principales que considero que necesitamos tener en cuenta. El primero, estandarizar y optimizar nuestra comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que definir los canales de comunicación que tenemos con nuestros clientes. Una vez que tenemos definidos en dónde vamos a aparecer, pues esos son los puntos en los que debemos de guardar nuestra comunicación, ya sea Facebook, sea WhatsApp, ya sea a través de correo electrónico, como de acuerdo a nuestras posibilidades y donde se encuentre nuestro cliente. Luego, lo que les comentaba, ¿no? Hacer una lista o catálogo de los productos o servicios que tenemos. Si alguien me pregunta por, continuando con el, con el fanpage de, de Sara. Ella está ofreciendo, se ve que ofrece ropa, ¿no? Pero, pero no sé, y dentro de esa, dentro de esa oferta solamente yo vendo, no sé, poleras y yogures, pero alguien me pregunta por, por borritas o guantes. Entonces, ya debo de tener preparado que solamente en mi respuesta, colocar la lista de productos que ofrezco y también tener el stock actualizado, porque para así mantener la información de mis productos actualizada y que no me hagan consultas en vano y que el cliente tampoco pierda su tiempo. Y algo súper importante, establecer una lista de preguntas frecuentes por producto y servicio. Como les decía, cuáles son las, cuáles son las preguntas básicas y frecuentes que nos pueden realizar nuestros clientes, ¿no? ¿Cuál es el costo del producto tal? ¿Cuál es el costo de delivery a Callao o esto? O a la Victoria o a Independencia. Entonces, ya deberíamos de tener una, nuestros precios de delivery por zonas. Entonces, bien ordenado para que ante esa pregunta, pa, ya le damos una respuesta ya predefinida y ya optimizamos así nuestros tiempos. ¿Cuáles son los medios de pago que tienen disponibles también? Porque algunos clientes quizás quieren, quieren hacer pago, pago contra entrega o también no quieren tener contacto físico. Entonces, más adelante vamos a ver medios de pago también. Entonces, ya tenemos que estar preparados con esas, con esas respuestas predeterminadas, ¿no? Y como segundo lugar, para conocer también a nuestros clientes, podemos aprovechar nuestras publicaciones. Entonces, algo que, que podemos iniciar también es empezar a crear una, una base de datos de los clientes, aprovechando nuestras publicaciones. En algún post, por ejemplo, podríamos pedir o hacer un sorteo y, para que participen del sorteo, que puedan dejarnos, puedan dejar sus datos, como por ejemplo su nombre, su correo, su teléfono. Esos datos son básicos, son los principales para mantener el contacto con el cliente. Entonces, ya vamos, vamos conociendo. Y una última pregunta quizás, ¿en qué productos has interesado? Entonces, ya ahí vamos conociendo cuál es el interés del cliente, cuáles son sus gustos, para así poder agruparlos y enviarles promociones propicias de acuerdo a lo que ellos están buscando. Ahora vamos a profundizar en cada canal de comunicación. Ahora vamos a profundizar en cada canal de comunicación. Y aquí vamos a utilizar la página de comunicación. Y aquí vamos a colocar el botón de Facebook. Vamos a eliminar este botón de WhatsApp. Vamos a eliminar este botón de reserva. Vamos a agregar otro botón. Y aquí tenemos la opción de ponerse en contacto. Entonces, vamos a elegir la opción de WhatsApp. En siguiente. WhatsApp. Vamos a agregar un número. Y aquí vamos a buscar los pasos son nuestro país. Colocamos nuestro número de WhatsApp. Le damos enviar código y listo. Cuando nos envíen ese código, nos van a pedir la aprobación para que nuestro número pueda aparecer justo en esta sección, en este botoncito. Entonces, el usuario apenas ingresar a nuestro fanpage, pues va a tener la opción de comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Y WhatsApp es también bastante cercano. Entonces, es muy conveniente. Ahora, ¿cómo hacemos la configuración de respuestas automáticas? Nos vamos a la sección de configuración. A la sección de mensajes. A la sección de configuración de respuestas automáticas. Y aquí podemos configurar, por ejemplo, las respuestas que aparecen cuando no nos encontramos disponibles. Al momento de crear tu fanpage, también te van a pedir el horario y tu horario de atención. Entonces, por ejemplo, mi horario de atención puede ser de lunes a sábado, ¿no? Y días domingos voy a start off. Entonces, si alguien se comunica conmigo día domingo, va a aparecer este mensaje. También se pueden configurar las preguntas frecuentes. Por ejemplo, yo estoy vendiendo ropa, ¿no? En el fanpage de Zara. Entonces, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que me puede realizar un cliente? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de ese blazer? ¿Cuál es el costo de delivery? Entonces, yo ya puedo preconfigurarlas. Aquí, por ejemplo, ya edité algunas, ¿no? ¿Cuál es el costo de envío de delivery por distrito? ¿Cuál es el horario de atención? Entonces, ante estas preguntas, ¿cuál es el costo de envío por delivery? Yo ya puedo, inclusive, yo ya puedo configurar una respuesta. Y ya les, aquí están, por ejemplo, acá ya 20 soles, a mí ya 15 soles. Entonces, les doy guardar. Y el usuario, cuando apenas se quiere comunicar con Zara, le va a aparecer, a través de Facebook Messenger, le van a aparecer estas respuestas. Y si el usuario selecciona, ¿cuál es el costo de envío por delivery por distrito? Le va a aparecer esta respuesta. Entonces, ya con ello, uno, nos optimizamos nuestro tiempo, porque ya el usuario, no voy a estar ahí pendiente de darle respuesta a este cliente. Y otro punto mucho más importante, es que el cliente va a obtener la respuesta de inmediato, en el acto. Entonces, eso también son puntos de satisfacción y de confianza del cliente hacia nuestra marca, hacia nuestra empresa, nuestro producto. Ahora, otro canal de contacto es WhatsApp Business. Eso como les comentaba, WhatsApp Business en estos tiempos, pues, ha sido, ha sido recontrautilizado por todos, por una gran cantidad de emprendedores. ¿Y por qué? Porque sus funcionalidades son básicas, pero muy útiles. Al tener una cuenta de WhatsApp Business, nos da la oportunidad de crear un perfil de empresa, o sea, nos volvemos más institucionales. Permite visualizar estadísticas de los mensajes, de los mensajes que se enviaron, que se entregaron, los que se leyeron. Inclusive, se puede crear la cuenta de WhatsApp Business con teléfonos fijos. No hay problema. Permite configurar respuestas predeterminadas, así como las que vimos en Facebook Messenger. Permite también crear categorías de clientes, hasta 20 categorías, si no me equivoco, de clientes. Entonces, por ejemplo, esta es una empresa, yo le he puesto el nombre a Arándanos, pero es una empresa que vende productos orgánicos. Entonces, yo constantemente les pregunto por Arándanos. Entonces, ellos ya me podrían colocar dentro de la lista, ah, ya, Arándanos, o de los que, o de clientes que consumen productos antioxidantes. Entonces, al tener clasificado a tus clientes, ya le puedes, como les decía una vez más, enviarles información precisa de su interés. No solamente me puede estar Arándanos, sino también berries, u otros frutos antioxidantes que puedan aparecer en el mercado. También permite enviar mensajes masivos. Sí, a estas etiquetas, a estas listas de clientes, a estas clasificaciones, se pueden añadir como un máximo de 256 clientes. Entonces, a todos ellos les puedes enviar una oferta, y así como una lista de difusión en WhatsApp personalizado, el cliente no se entera de que es parte de una lista, pero ya recibe la promoción. Y algo súper bravazo, que permite crear y enviar catálogos de productos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Algo importante que también tienen que saber es que no se puede manejar el mismo número, el mismo número para WhatsApp personal y para WhatsApp Business. Es un solo número para cada uno de ellos. Y si cambias, si tienes un número personal y lo quieres cambiar a WhatsApp Business, normal tu información pasa a WhatsApp Business, pero si haces el cambio de WhatsApp Business al personal, toda la información que hayas generado en WhatsApp Business se pierden. Las conversaciones, los archivos, los contactos. Entonces, es recomendable que se tenga un número para cada para cada fin. Sí, y si también algo algo importante para que nuestros clientes puedan recibir los mensajes masivos es que nos guarden, nos guarden en su lista de contactos. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de tener contacto con un cliente y mostrarles nuestro número de WhatsApp, asegurémonos de que ellos también nos guarden, nos guarden. Listo. Y esto es lo que lo que les decía, no? Esta es una empresa llamada Frutos Zambranos. Entonces, a través de WhatsApp Business aparece, aquí aparece que es un nombre de, tan, 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 se da puntera, puntera. Aparece que es una, es una cuenta de empresa. Se puede incluir un detalle de la, de la, de la empresa también, el horario de atención, dónde se encuentra ubicado y si tiene, si tiene una cuenta de correo, si tiene un, esto o una página web también. Y aquí viene lo interesante, el catálogo de productos que les comento, no? Entonces, por ejemplo, ella tiene acá frutas frescas a partir de una determinada cantidad. cuáles son sus opciones de delivery, cuáles son la totalidad de sus productos, la lista de precios. Entonces, uno al ingresar a cada uno de los catálogos, si se fijan, se pueden subir muchas más fotos. Esta, yo le hice clic acá en frutas frescas a partir de, de esta cantidad. Y se mostró como en primer lugar esta foto, pero habían siete más. Entonces, aquí tienes el botón para, para enviarles un mensaje y mantener una comunicación directa. Entonces, esta es una funcionalidad muy, muy buena a explotar para, para todas las empresas. Luego. Ah, ok. Si ya tienes una página web, también existen plugins que son configuraciones determinadas que se pueden insertar en la, en esas páginas web. Para ello, si necesitarías apoyarte de, de, de alguien que cuente con mayores conocimientos tecnológicos para que así tu página pueda contar con el botoncito de WhatsApp y el usuario al ver este botoncito puede comunicarse directamente así como podemos ver en la imagen. Estando en la página se puede comunicar directamente a WhatsApp. Perfecto. Aquí también les estoy dejando unos links de consultas de cómo crear, por ejemplo, el catálogo, un poco más acerca de WhatsApp Business, etc. Ahora, como les decía, cuáles son los, bueno, ya habiendo profundizado en el tema de contenidos, en cuál es la adecuada gestión de comunicación de nuestros clientes, algo que también es muy importante es conocer cuál es su, qué son los medios y canales de pago que existen actualmente. Para eso vamos a ver un videíto que hemos preparado, en mi banco hemos preparado sobre este tema. entrega a domicilio y formas de pago digital. Nosotros siempre hemos vendido nuestro posto de mercado. sin embargo, siempre nos llamó la atención cómo vendían los que publicitaban sus negocios en Facebook y WhatsApp, y cada vez había más publicidad y de productos similares a los nuestros. Además, mi amiga María me comentó que ella comenzó a vender por internet y hacer entregas a domicilio. Reforzó su relación con sus caseros, la apreciaban más porque sentía que protegía su salud e incluso la recomendaban, y comenzó a vender a clientes de otros distritos expandiendo su zona de atención. Vender de esa forma le ayudó a incrementar sus ingresos. Conversé con mi esposo y nos preguntamos por qué no hacemos nosotros lo mismo, así que decidimos poner manos a la obra. Primero, debíamos saber cómo nos íbamos a comunicar con nuestros clientes, ya sea por Facebook, WhatsApp, por teléfono o correo. Luego vimos que era necesario tener una lista o catálogo de productos, para que el cliente pueda realizar su pedido. Lo que nos ayudó mucho a organizar, es tener un registro de nuestro stock y otro de los pedidos que nos hacían, para así no quedarnos sin cumplir con nuestros clientes. También decidimos que por ahora las entregas las haríamos nosotros mismos, con apoyo de nuestra familia, y que nuestra zona de atención sería solo en nuestro distrito. Eso nos permitiría que nuestras entregas sean en máximo 24 horas realizadas a la compra. Para la entrega de los productos, vimos necesario empaquetarlos en bolsas individuales, y además, por seguridad de nuestros clientes, colocarlo en otro empaque para la entrega a domicilio. También aprovechamos en colocar un sticker, con el nombre de nuestra página de Facebook, para que se pudiera enterar de las últimas novedades. También fue muy importante definir cómo nos iban a pagar nuestros clientes, ya que muchos nos preguntaban si podían depositarnos alguna cuenta para no manipular efectivo, por lo que decidimos abrir nuestra cuenta de ahorros, y recibir los pagos mediante transferencias. Tener nuestra cuenta de ahorros en MiBanco, también nos permitió utilizar otros medios de pago, como Yafe, para que el cliente nos pueda pagar con el celular, o Quickie, que acepta pagos con cualquier tarjeta de débito o crédito. Fue un éxito porque le dimos a nuestros clientes muchas opciones de pago. Y para ganarnos al cliente, antes de la entrega le enviamos una foto de su pedido y la lista de productos a ser enviados. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad en la entrega, y le enviamos un mensaje de agradecimiento. Ahora nos está yendo bastante bien, aprovechando la digitalización para fortalecer nuestro negocio. ¡Ustedes también pueden hacerlo! ¡Es muy fácil! Y tú, ¿ya lo estás haciendo? Para una nueva versión de tu negocio, MiBanco. Perfecto, en este videíto, pues, hemos visto un recuento de todo lo que les he ido comentando, acerca de estandarizar nuestra comunicación, cuáles son los canales a través de los que nos vamos a comunicar, y se terminó comentando acerca de los medios y canales de pago que existen. Entonces, para hacer un recuento, los principales medios de pago que tenemos son el pago contra entrega, transferencias a través de cuentas bancarias, pago link, que es una alternativa que brinda Bizanet, ahora se llama Newbies, en el que ustedes pueden crear una cuenta de usuario en su plataforma y generar links de pago que pueden compartir a través de cualquier canal, con sus clientes, por ejemplo, WhatsApp, para que ellos puedan ingresar a ese link, colocar su tarjeta y así les pueda llegar el pago. Claro que hay un cobro de comisión por cada operación, diferenciada en tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Luego también tenemos Yappe, que es un aplicativo súper útil también, que permite hacer transferencias solamente con el número de teléfono de nuestro contacto. Ya no es necesario ingresar todo el número de cuenta bancaria tan largo de la persona. Y también tenemos Kulki, que es un POS móvil, que está siendo adquirido muchísimo precisamente por bodegas, por peluquerías también, por grupos de negocio que antes trabajaban con mucho efectivo, pero que ahora a través de tener este POS, les permite recibir los pagos al instante y sin contacto físico. Es muy importante también comunicar los medios de pago con los que se cuentan. Y para hacerles un poquito más de énfasis, Kulki, como les había comentado, es un POS móvil para que recibas el pago de tus productos o mercaderías sin necesidad de utilizar efectivo. Acepta tarjetas Visa y Mastercard. No necesitas un celular porque al momento de hacer la compra del dispositivo, pues te viene con el celular y puedes contar en el mismo celular con un tablero de ventas para que veas el registro de tus ingresos diarios. Y YAPE es un aplicativo que permite realizar pagos usando el número de celular de tus contactos. Es necesario que también tus contactos se encuentren afiliados al aplicativo utilizando sus datos personales y datos de tarjeta. Las transferencias y recepciones de dinero pues llegan llegan de inmediato. Puedes acceder también en el mismo aplicativo al registro de tus movimientos y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que es súper práctico para recibir pagos de tus clientes o hacer pagos a tus proveedores también. Y bueno, ya para ir finalizando, porque ya nos está quedando corto el tiempo, vamos a ver algunas herramientas de gestión para que nos apoyen en la generación de contenido y todas esas acciones que hemos visto a lo largo de la presentación. Muchos emprendedores dicen pero crear un logo es sumamente difícil, es bastante tedioso, yo no sé nada de diseño, tengo que contratar a alguien, eso me va a costar plata, ya. Hay opciones en el mercado que son gratis y son súper intuitivas para lograr este objetivo. Por ejemplo, una que me gusta mucho es Wix Logo Maker. El ejemplo acá. El ejemplo acá de ingresar a Wix Logo Maker. Buscan en Google Wix Logo Maker, van a ingresar a esta página y van a pedir que se logueen, si pueden, si tienen una cuenta en Google, le dan ahí continuar con Google y te brinda esa opción, ¿no? Contrata un diseñador profesional o crea un logo tú mismo. Ya, yo quiero crear mi logo yo misma. Entonces, a través de diferentes preguntas, los algoritmos de Wix Logo Maker nos van a arrojar propuestas de logo. Entonces, vamos a colocar acá, nos hace las siguientes preguntas. Ingresa tu nombre. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de mi fanpage, no, Sara. Sara, ¿cuál es tu lema? Esto, tu estilo, tu diseño, tu estilo, ¿ya? Enseño tu estilo. Entonces, le doy clic aquí en empecemos. ¿Para qué es tu logotipo? Ah, para venta de vestuarios, vestimenta. Vamos a ver. Ah, ya, tienda online. Tienda online de ropa de vestir. Ah, tienda online. Tienda online de ropa para dama. Seguir. Genial. ¿Cuál debe ser el estilo y el espíritu del logo? Bueno, mi empresa es moderna, es fresca, es dinámica, divertida, es creativa, ya, es tecnológica también. Vamos a seguir. Y luego nos va a mostrar diferentes opciones del logo para que reconozca por dónde van nuestros gustos. Entonces, dentro de esas dos opciones, me gusta, ya está. Dentro de esas dos opciones, la de acá, elijo, YouTube va eligiendo, está, más creativa, entre esas dos opciones, bueno, están medio rígidas, bueno, está la de acá, y ya, en esas dos opciones. Y me pregunta, ¿dónde quieres usar tu logotipo? Ah, bueno, lo voy a utilizar en mi página web, en mis redes sociales, para mi tienda online, para presentaciones. Entonces, voy a seguir, la plataforma piensa un poquito, piensa un poquito más, les damos unos minutitos, y me arroja ejemplos de logo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un poquito más formal, vamos, continuamos, y así con esas preguntas ya tenemos los ejemplos de nuestro logo. Entonces, podemos entrar, por ejemplo, a este, ¿no, Sara, tu estilo, este de corazoncitos, dale acá, y podemos personalizar, podemos inclusive cambiar los colores. Ahora, si yo quisiera ya hacer una modificación mayor, sí ya tendría que pagar a la plataforma, pero este resultado es totalmente gratis. Entonces, ya, eso apoya, nos apoya muchísimo, porque ya podemos tener una idea, ¿no?, de cómo quiero trabajar el logo, o sea, este mismo resultado lo puedo utilizar. Y ya tengo la imagen de portada de mi página web, o en este caso, de mi fanpage. Otra herramienta también muy buena es para hacer diseños de logos, de folletos, de catálogos, es Canva. De hecho, acá tengo un videíto, pero ya por el tiempo no lo voy a compartir. Los invito a que también revisen en Dima Innova. Hay un video específico sobre el uso de Canva que me pareció muy bueno. Entonces, para aquellos que están preguntando sobre diseño de piezas, les recomiendo que le den una chequeada a ese videíto, porque Canva es una herramienta súper útil, que es gratis, inclusive, hasta ciertas funcionalidades, pero con las que tiene gratuitas, y es suficiente como para tener diseños estandarizados para la publicación de nuestro contenido. Y bueno, y para la edición de videos, ¿no?, si no queremos algo tan profesional, pero que sí sea atractivo, y que inclusive lo podamos hacer desde la comodidad de nuestro celular, podemos utilizar InShot y iMovie. Estos dos aplicativos son muy buenos para la edición de videos. Y bien, por último, ya para cerrar, muchas personas se preguntan, ¿cómo creo una página web? ¿Es necesario? Mi recomendación es que revisemos en qué, una vez más, en qué estadio se encuentra nuestra empresa, y si podemos, y si podemos hacer frente a la, a una mayor, a una mayor inversión en un primer momento. Si somos una empresa que recién estamos comenzando, entonces utilicemos los canales y herramientas que son conocidas por nosotros, como por ejemplo Facebook, como, como, como lo es WhatsApp. WhatsApp, primero explotemos estas herramientas, las funcionalidades que nos ofrecen, y ya luego, a medida que vayamos creciendo, ya podemos hacer una inversión mayor en el desarrollo, por ejemplo, de una página web, o en la inversión de pauta publicitaria. Porque lo peor que nos puede pasar es que en el intento de, de, de tratar de desarrollar muchas herramientas, uno, nos frustremos, y lo segundo es que lleguemos a un gran número de personas, tengamos mucha comunicación, pero que no tengamos la capacidad de respuesta. Entonces, eso definitivamente merma la confianza del cliente hacia nosotros, y podemos, en vez de ganar, podríamos perder muchas oportunidades. Entonces, una, una, en el caso de una página web, es recomendable que esta pueda ser desarrollada cuando ya una empresa presente una gran, una gran variedad de productos a ofrecer, que presente un buen volumen de ventas, que realice un buen manejo del stock, que ya sepa que de, de los mil yogures que compré la semana pasada, pues ahorita ya me están quedando ochocientos noventa y uno. Entonces, para que así pueda tener ese control, y esa capacidad de respuesta que les comento. Y que tengan un protocolo claro de distribución. Listo. Bueno, ya no nos alcanza, no nos alcanza el tiempo, y vamos a ver contenido sobre, así como hemos hecho esta presentación de, de tips para pequeñas empresas, también lo tenemos para, para medianas empresas, pero esto ya será en una, en una segunda oportunidad. Les agradezco muchísimo el, el ser parte, el que hayan sintonizado esta, esta presentación. Eso dice también mucho de sus ganas de, de seguir adelante, de, de emprender, de no caer ante las adversidades. Y, y bueno, una vez más, yo le agradezco a la, a la municipalidad de Lima y a, bueno, es un poquito de la presentación, pero quería mostrar este, gracias, mi agradecimiento a la municipalidad de Lima y a Lima Innova por esa oportunidad que le da a mi banco a través de esta, esta exposición de, de tangibilizar el propósito de nuestra marca, que es acompañar a nuestros clientes en este proceso de, en su proceso de reinvención, el de juntos salir adelante. Y a pesar de las adversidades, no podrán pararnos. Muchísimas gracias. Gracias.